¿Qué tal? Hay dos cosas que son siempre inevitables cuando se desarrolla cualquier tipo de software. Van a producirse con toda seguridad errores y vamos a tener que depurar, arreglar esos errores. Es lo que se denomina bugs y debugs en inglés. Si tu objetivo es orientarte hacia el desarrollo web, desarrollo de aplicaciones web, que para algunos será el único tipo de desarrollo de software en el futuro. Puede que sea un poco exagerado, pero sin duda es muy difícil que en el futuro haya aplicaciones que no cuenten, al menos en parte, con el uso de Internet. Eso creo que sí que es totalmente cierto. Si siempre que creemos cualquier tipo de software sabemos con seguridad que se van a producir errores, si has trabajado en el desarrollo de aplicaciones seguro que también ya tienes claro que en muchas ocasiones el problema fundamental cuando se produce un error no es solucionar ese error, sino ser capaz de localizar dónde se encuentra. Cuando hablamos de aplicaciones complejas, que a veces pueden ser muchos cientos de líneas de código, no es tan sencillo cuando falla un programa encontrar el lugar preciso donde se produce el error. Eso es lo que se llama la depuración del código y contar con un buen sistema de depuración es imprescindible. Es imprescindible, sea cual sea el lenguaje de programación que estés utilizando, pero cuando hablamos del desarrollo de aplicaciones web no es nada nuevo que en los últimos años Javascript se ha convertido en la clave para entender lo que se denomina, por lo menos una parte importante de lo que se denomina la web 2.0. Así que si para crear aplicaciones web el uso de Javascript es prácticamente imprescindible, contar con un sistema que nos permita detectar los errores de nuestras aplicaciones y por tanto llevar a cabo depuraciones y arreglos rápidos de esos errores es fundamental. De nuevo, como para cualquier otro lenguaje de programación existen muchos programas que sirven para depurar el código, pero lo cierto es que en los últimos años desde que se ha relanzado de modo tan espectacular Javascript, relacionado con AJAX, sistemas como JQuery, por ejemplo, se ha consolidado como el depurador usado por la gran mayoría de la gente, la comunidad que se dedica al desarrollo con Javascript, el uso de Fireback. Cuando la mayor parte de los desarrolladores Javascript lo utilizan, pues lo lógico es pensar que tiene que haber razones sólidas para ello. Ya digo que no es ni mucho menos el único, pero en los últimos tiempos Fireback se ha convertido prácticamente en el estándar usado por toda esa enorme comunidad de desarrolladores de Javascript. Fireback, que es un proyecto libre, es un proyecto open source y que funciona como un plugin para el navegador Fireforce. Su creador, Joe Hewitt, fue uno de los cofundadores del proyecto de Fireforce y posteriormente ha desarrollado este sistema para depuración de código, que como veremos es mucho más que simplemente depurar código Javascript. Sus posibilidades son muchísimas más. Para los muy seguidores, para los muy forofos de videotutoriales.com, sabe que en los últimos tiempos hemos dedicado bastantes videotutoriales y vamos a seguir dedicándolos a Drupal por distintas razones que no vienen ahora al caso. Estamos ahora empezando a ver cómo trabajar con las plantillas en Drupal. Vimos ya cómo incluir Javascript y vamos a ver pronto cómo hacerlo con jQuery. Para poder trabajar con plantillas es necesario poder en cualquier momento acceder a el código que se ve usted utilizando en una página web. Y esa es una de las grandes ventajas que presenta Fireback. Llegado a este punto, bien dentro del curso de Drupal podía hacer una pequeña mención a Fireback y empezar a usarlo o creo que es mejor dedicar un tiempo más en profundidad a ver en funcionamiento este depurador que puede tener utilidades para muchas más cosas que para trabajar con Drupal. Y una vez entendido, pues esto se verá en la práctica en el trabajo en el curso de Drupal. Pero prefiero ahora dedicar un tiempo a ver en detalle, ya digo, este depurador que cualquier persona que quiera profundizar en el desarrollo web debe conocer. Es cierto que hay algún otro que también podría servir. Ya hemos visto en el curso de creación de plantillas para Junla el trabajo con Web Developer, otra barra para Firefox. Pero creo que en este momento vamos ahora a resumir un poco qué es lo que nos permite hacer Fireback que supera a otros programas similares. Como vemos, Fireback lo definen sus creadores como el depurador para la web evolucionado. Y Fireback, en una primera aproximación, es sin duda alguna eso, un debugger para la web, un depurador en el sentido tradicional. Nos permite llevar a cabo todo aquello que consideramos propio de un depurador. Nos permite en cualquier momento detener la ejecución de un programa. Nos permite movernos paso a paso a través de todo el código, línea a línea. Y nos permite también en cualquier momento acceder al estado de las variables que hacen que la aplicación se comporte de uno u otro modo. Pero esto es solo la punta del iceberg. Fireback nos permite hacer muchísimas más cosas. Aparte de las funciones que suelen estar presentes en todos los depuradores, Fireback nos permite poder acceder prácticamente a todo lo que contiene una aplicación web. Y lo que es más importante, ahora que prácticamente la mayoría de las aplicaciones utilizan sistemas asincrónicos como AJAX, nos permite acceder en tiempo real. Por lo tanto, ver en cada momento qué es lo que hace que una aplicación se comporte de uno u otro modo. Así con Fireback vamos a poder examinar todo el DOM, el Document Object Model completo. Tanto el HTML como el CSS. Ver los detalles del modo de ejecución que en cada momento tenga el navegador. Y de modo muy fácil vamos a poder inspeccionar todo lo que existe en una página simplemente pulsando sobre una parte en concreto de la página. Accederemos a toda la información sobre el código que hace que ese trozo de página funcione de un determinado modo. Así que la posibilidad de examinar el DOM prácticamente es al 100%. Pero además el programa también incluye herramientas poderosas para poder monitorizar el tráfico de red. Esto es muy importante cuando ahora se utiliza cada vez más sistemas como AJAX, que aunque estemos hablando del cliente del navegador, sabemos que mantienen un intercambio constante de información con el servidor. Así que poder acceder al modo en el que se lleva a cabo ese tráfico es clave para poder afinar, ajustar, para perfilar nuestras aplicaciones en la parte en la que utilicen AJAX. Todo esto Firebook lo concentra en una interface que de modo muy compacto se integra dentro del propio navegador. En este caso del navegador Firefox, lo cual es una tremenda ventaja porque el navegador es el lugar en el que vamos a utilizar nuestra aplicación. Así que directamente en el propio navegador vamos a poder acceder a todo el mecanismo de funcionamiento interno de la aplicación gracias al uso de Fireback. Así que desde luego la razón más convincente para utilizar Fireback es porque es un magnífico sistema para encontrar y solucionar los problemas que pueda haber en nuestro código. Pero sus posibilidades son muchísimas más. El rango de beneficios es mucho más amplio. Y uno, a partir de lo que decíamos hace un momento de esos grandes beneficios, es poder usar Fireback como un modo para desarrollo rápido de aplicaciones. Porque al estar usando Fireback, una gran parte de las funcionalidades que tengan nuestras aplicaciones van a ser editables en cualquier momento desde el navegador. Así que nos permite, al tiempo que estamos viendo la aplicación en funcionamiento, crear y ejecutar Javascript al vuelo. Podemos ver cómo funciona y si queremos llevar a cabo cambios podemos hacerlo también desde el propio navegador gracias a Fireback. Desde el propio Firefox que es con el que funciona. Además, cada vez en mayor medida este tipo de aplicaciones web 2.0 utilizan lo que se llaman los web services, se proveen de información que consiguen de otras aplicaciones web. Pues de nuevo, la habilidad que tiene Fireback para analizar el tráfico HTTP hace que sea una herramienta muy adecuada para la exploración rápida de todos los web services que esté utilizando nuestra aplicación, ver su funcionamiento y llevar a cabo cambios si es necesario. Permite hacerlo de nuevo desde el propio navegador y no como había que hacer antes mediante el uso de aplicaciones cliente como puede ser Internet o como puede ser Google, por ejemplo. Y Fireback tiene también otra serie de beneficios que seguro que podríamos encontrarnos con distintas discusiones para aquellos que defendemos el conocimiento libre y la necesidad de poder en cualquier momento utilizar el trabajo de mucha otra gente para mejorar el trabajo propio que es la base con la que funciona la auténtica web del futuro pero que todos sabemos que eso choca con determinadas mentalidades arcaicas, cerradas que siguen pensando justo eso, que el software tiene que ser cerrado, prohibitivo y demás. Si hay alguno que está viendo estos videotutoriales que es de esa mentalidad pues por favor que deje de verlos y que vaya a un sitio donde le cobren por este tipo de videotutoriales o por la difusión del conocimiento. Para aquellos que defendemos que el conocimiento es libre Fireback tiene otra gran ventaja que es que nos provee con las herramientas necesarias para poder estudiar y ver muy a fondo el funcionamiento prácticamente de cualquier aplicación web que se encuentre online. Usando Fireback vamos a poder acceder a la sala de máquinas de cualquiera de las miles de aplicaciones web que existen en la actualidad. Porque explorar otras aplicaciones web desarrolladas por otras personas en este caso que utilicen Javascript puede ser una de las más poderosas experiencias educativas y después de todo una de las razones por las cuales una técnica como Ajax floreció tan rápidamente fue el modo tan sencillo en el que se pueden examinar las extrañas de cualquier aplicación Ajax que está en la web. Es un ejemplo práctico de cómo la gente que sigue defendiendo el software cerrado están haciéndole un terrible daño al desarrollo del conocimiento y por tanto a la mejora de las propias sociedades y de las personas que tomamos parte de ellas. Ajax se ha generalizado porque justo todos podemos acceder a lo que otros han creado no se puede cerrar. Cerrar significa volver a la edad media. Si por ejemplo te planteas crear un mashup que utilice Google Maps o que sea algo similar a una red social como Facebook pues lo mejor es empezar por estudiar varios sitios que ya estén usando ese tipo de funcionalidades. Y contando con Fireback contamos con una herramienta para llevar a cabo una disección en toda regla del funcionamiento de cualquiera de estas aplicaciones. Esta habilidad de Fireback para diseccionar un sitio es otro de los grandes beneficios que nos ofrece Fireback. Puede que haya sido una introducción un poco amplia pero creo que era importante antes de empezar a ver Fireback. Ahora, ¿por qué de pronto Fireback? Es lo que pasa a mucha gente. Ah, ya estudiando el DOM en JavaScript y ahora resulta que aparece jQuery. Esto parece que no termina nunca. Bueno, pues la gente que desarrolló jQuery fue porque justo trabajó durante mucho tiempo con JavaScript y veían que para crear aplicaciones que hacemos extensivo en sistemas como Ayas, JavaScript se vuelve muy complicado, a veces difícil, muy dado a errores y jQuery es cierto que hay que aprenderlo pero una vez aprendido facilita muchísimo el trabajo. Pues con Fireback igual va dirigido a aquella gente que realmente tiene pensado trabajar en profundidad en la creación de aplicaciones web y si es así, Fireback, aunque tenga que aprender a usarlo, le va a facilitar muchísimo el trabajo. Hablando de Fireback y de pronto saltas a jQuery y después hablas del DOM, aquí no hay quien entienda nada. Espero que la gente que siga el videotutorial tenga la suficiente madurez intelectual para entender este símil. Aparecen cosas nuevas que son necesarias porque mejoran lo anterior. Si ha estudiado la ESO, pues muy probablemente no lo entienda. Así de terrible es la situación que está la ESO en la actualidad y estas situaciones en las que explicas algo de un modo un poco abstracto rápidamente se pierden. A ver, no puede ser. Como hablas de los bobones, ahora de los austrias. Y lo más triste de esta situación es que después lo van a decir a su mamá que entiende mucho menos incluso que él y su mamá se cree con el derecho de venirle al profesor o al profesional de esto explicándole cómo tiene que dar su materia. Así de terrible es la situación de la educación. ¿Quién es el responsable? Habría que verlo mucho más en detalle. Pero bueno, en fin, espero que la gente que sigue los videotutoriales sí tenga esa capacidad de abstracción y madurez intelectual que por desgracia se está perdiendo día a día de modo terrible. Lo pagaremos muy caro en el futuro, estoy seguro. Después de esta introducción con el desahogo incluido, vamos ya a ver cómo instalar y cómo ejecutar Fireback. En caso, creo que bastante improbable, si eres habitual de videotutoriales.com, de que no tengas instalado el navegador Firefox. Este es el primer paso necesario. Así que poniendo getfirefox.com ya nos llevará, en este caso, a la página de Firefox con nuestro idioma, desde donde puedes descargar este navegador. Navegador que es un producto open source y que, desde luego, puede ser descargado sin ningún costo. Una vez instalado Firefox, ya podemos instalar también Firebook. Si nunca has instalado antes un plugin para Firefox, el proceso es tremendamente sencillo y rápido. Para hacerlo, de nuevo desde el navegador, poniendo ahora getfireback.com, espero que esté bien escrito, ya iremos a la página desde la cual nos va a permitir instalar Fireback. Aquí vemos, como ya aparece, en este momento es la versión 1.4, siempre instala la última versión. Al ser desde el propio Firefox, cuando pulsamos sobre instalar Fireback, se nos abrirá la página de Mozilla con el enlace, como vemos aquí, para añadirlo a Firefox. Al pulsar, para añadir a Firefox, vemos cómo aparece la ventana, en la que después esperar unos segundos, por razones de seguridad, para que no se instale nada automáticamente. Podemos pulsar para instalar. En este caso ya lo tengo instalado, pero siempre puede actualizarse en cualquier momento. Así que pulsamos sobre instalar y como vemos, lleva a cabo ahora el proceso de instalación, sin más. Una vez hecho, te pedirá que reinicies Firefox para poder llevar a cabo las modificaciones. Una vez reiniciado, Firefox nos mostrará de nuevo las mismas ventanas que teníamos abierto antes, las mismas pestañas, pero ahora ya tenemos instalado Fireback. Para poder acceder, se puede hacer de distintos modos. Observa como aquí abajo a la derecha aparece el icono de Fireback, pero también desde herramientas, vemos como aquí ahora tenemos una nueva extensión, Fireback, y desde aquí también, como vemos, podemos acceder a el menú de opciones para Fireback. Si lo que queremos es verlo dentro del navegador, pulsando sobre abrir Fireback, observa como aquí aparece. Como veremos en su momento, hay la posibilidad de que Fireback también se ejecute en una ventana aparte, pero por defecto, como vemos, aparece integrado dentro del propio navegador. Pues ahora que ya tenemos Fireback instalado y ejecutándose vamos a empezar a inspeccionar y depurar un sitio web mediante su uso. Para empezar, por ejemplo, vamos a apuntar a una página como puede ser DIG. Y al momento veremos en pantalla algo como esto, la página de DIG en la parte superior y dentro del Fireback vemos cómo va apareciendo la información sobre esa página. Recuerda que desde este icono, pulsando con el botón derecho, vamos a mover un poco la pantalla para que se vea que está aquí abajo. Observa como nos da la opción de abrir Fireback en otra ventana, pero también nos da la opción de poder habilitar o deshabilitar todos los paneles. Observa cuando pulsamos en Enable All Panels. Ahora esto se pone de color. Indica que ahora está todo activo. Observa también que este icono se encuentra dentro del navegador Firefox, una forma de acceder, aparte de la que ya decíamos en herramientas, de poder acceder a Fireback. Pero, vamos a ponerlo de nuevo bien centrado. Observa como también dentro del propio Fireback, aquí arriba, tienes otro icono que nos permite ya acceder a funcionalidades en concreto de esta aplicación. Por ejemplo, una de las funcionalidades es poder cambiar el tamaño del texto, dependiendo de lo que estamos viendo. Esto también podemos ampliarlo, reducirlo, como vemos. Puede que queramos cambiar el tamaño del texto para ver una parte mayor o centrarnos en una parte que no se vea bien. Para eso, simplemente desde aquí, como vemos, en tamaño del texto podemos incrementar el tamaño del texto o podemos decrementar el tamaño del texto o volver a un tamaño del texto normal. Ahora, como vemos, aquí arriba aparecen varias pestañas. Por defecto aparece ya la de HTML. Si no es así, de momento pulsa sobre la pestaña HTML y ahora desde aquí podemos acceder a la información HTML de esta página y como vemos aparece, cuando aparece un signo más, podemos pulsar para ampliar. Esto es lo que está en la cabecera con el código que contiene una información clave para poder desentrañar el funcionamiento interno de cualquier aplicación. Lo mismo con el body y la información que se contiene en las distintas partes, en este caso Dips, Javascript y demás. Una cosa que debemos de tener en cuenta antes de seguir adelante es que cada vez que lancemos una nueva pestaña o una nueva ventana del navegador se va a abrir un fireback pero totalmente independiente. Vamos a poder seguir trabajando con un fireback en cualquier pestaña pero no existe relación entre ellas. Podemos probar abriendo una nueva pestaña y cargando una nueva página. Por ejemplo, en la página de Facebook podemos activar aquí también fireback pero es una instancia totalmente independiente de la que tenemos abierta en la otra pestaña donde está la información de Twitter. Aquí de nuevo vamos a poder utilizar el plugin, vamos a poder acceder a toda la información pero aquí es de esta página en concreto y aquí es de la otra página. Es importante tener esto claro antes de empezar a trabajar con fireback. Cada vez que abrimos una pestaña o una ventana del navegador podemos usar fireback pero son instancias totalmente independientes. Lo único que van a tener en común son las opciones globales de fireback que veremos en un momento cómo podemos configurarlas y que son las que por defecto se usan siempre que abrimos fireback en cualquier pestaña. Respecto a los modos para poder abrir para poder cerrar o para poder redimensionar fireback ya decíamos que lo podemos hacer desde herramientas aquí tenemos el menú el icono que tenemos aquí ahora en esta página por alguna razón en el funcionamiento está como vemos dando un error observa como ya en este caso está depurando no vamos a entrar ahora en eso estábamos con la consola recuerda que aquí hay distintas pestañas sería el momento para empezar ya con la depuración si quisiéramos de momento decíamos tanto desde herramientas se puede acceder a fireback como vemos aquí bien desde el icono a la derecha y también se cuenta con la opción de las teclas de acceso rápido así que por ejemplo para lanzar o para cerrar la instancia de fireback podemos hacerlo pulsando sobre la tecla F12 es la que estoy pulsando ahora la tecla F12 y vemos como aparece y desaparece esto en Windows en Mac utilizan esa tecla para otra función por defecto con lo cual había que cambiarlo pero bueno esto simplemente aquí lo vemos como con F12 una tecla de acceso rápido para abrir y cerrar la instancia de fireback pero también podemos acceder a las funcionalidades de fireback mediante el menú contextual para utilizarlo lo que tenemos que hacer es pulsar con el botón derecho sobre cualquier elemento de la página web y vemos como aquí nos aparece dentro de las opciones inspeccionar elemento es este el de fireback en concreto y vemos como inmediatamente nos lleva a la parte del código donde se hace referencia a ese elemento en concreto está bien posible añadir fireback como una de las herramientas que aparece aquí en la barra de herramientas de Firefox para hacerlo pulsa con el botón derecho y pulsa sobre personalizar y aquí como vemos aparece una lista de las herramientas que podemos incluir y una de ellas como vemos es fireback lo único que teníamos que hacer es arrastrarlo y soltarlo en el sitio donde queremos que aparezca de este modo no lo voy a hacer ahora pero si lo hiciéramos cuando pulsáramos sobre el icono se nos abriría se nos abriría fireback pero en una ventana aparte puede ser útil si quieres usarlo no añadido dentro del navegador y al final el resultado sería que se nos abriría una ventana con fireback pero desde luego con la información de la página en la que estemos como vemos además fireback cuenta con las opciones comunes en las ventanas de aplicaciones a la derecha de minimizar abrir en una ventana nueva con lo cual tendríamos de nuevo el fireback independiente de la ventana del navegador con la que está trabajando y la posibilidad de apagar aunque en este caso lo que hacemos es ocultarlo por defecto el fireback aparece siempre anclado en el navegador pero recuerda que si lo quieres seguir una ventana aparte pulsando en el icono aquí lo tenemos una ventana que sigue haciendo referencia a la página del navegador en concreto que estamos en este momento visualizando para volver de nuevo a cambiarlo puedes cerrarla y aquí ahora al pulsar volverá a aparecer de nuevo anclado el uso de un sistema o otro depende de muchas cosas y en este caso al ir trabajando cada uno irá viendo el que es más útil por ejemplo puede ser interesante con las ventanas independientes si quieres comparar el código de dos páginas web teniéndolo abierto en ventanas separadas del navegador puedes poner una frente de otra ir comparando el código de cada una de ellas por ejemplo habría muchos otros casos en fin eso depende de muchas cosas recuerda también que aunque fireback no consume demasiados recursos si lo tienes abierto en muchas ventanas sí que puede palentizar el funcionamiento y recuerda que una cosa es minimizarlo y otra deshabilitarlo en la actualidad pulsando sobre cerrar fireback ella lo hace y si no recuerda que en cualquier momento desde aquí puedes deshabilitar todos los paneles o habilitar todos los paneles que se estén utilizando de fireback ahora como vemos está habilitado no se ve pero sin embargo sí que sigue monitorizando el funcionamiento de la página pues ahora que ya debe estar claro como podemos abrir fireback desde nuestro navegador vamos a empezar un tour por los distintos componentes que forman el programa para empezar daremos una perspectiva general de estos componentes y posteriormente veremos más en profundidad cómo usar estos componentes de fireback para tareas específicas si eres uno de los que realmente se lo pasan bien con estas cosas de la web seguro que ya has abierto fireback y ni mucho menos vas siguiendo sino que habrás ya pulsado en todas las pestañas que aparecen has llevado a cabo todas las modificaciones posibles y eso es magnífico esa curiosidad es la clave para el aprendizaje pues puedes ver como cuando pulsamos sobre los distintos componentes las ventanas que aparecen dentro del propio fireback también cambian como podemos ver veamos para empezar aquellos componentes que van a estar siempre presentes independientemente de la pestaña que hayamos pulsado para empezar la barra de la cabecera que se extiende por la parte superior de fireback y en la cual siempre aquí en la parte derecha van a aparecer como mínimo activo estos dos iconos el primero que es el que nos permite acceder al menú como ya dijimos de opciones de fireback y el otro que es el que permite acceder al inspector para inspeccionar el código observa como con el inspector activado cuando nos situamos sobre cualquier elemento dentro de la página nos aparece destacado en el código como vemos de repente práctico tiene una tremenda utilidad vamos de momento desactivarlo lo que también va a estar siempre accesible independientemente de donde estemos son las seis pestañas con las que cuenta fireback y que aquí vemos y aquí y a la derecha donde aparece un buscador en el cual como vemos inmediatamente podemos ir localizando partes del código que nos interese que escribiéndolo y con la tecla enter podemos ir moviéndonos por todas las veces que aparece un determinado término en concreto y más a la derecha los botones a los que ya hacíamos referencia para minimizar abrir una ventana independiente o deshabilitar fireback pero observa como en la ventana principal de fireback el contenido varía según la pestaña que tengamos activa en cada momento observa en consola y la información que aparece HTML como cambian las ventanas CSS para cada una de ellos como vemos el contenido de esta ventana principal cambia y vamos a ver un poco más en detalle ahora estas vistas desde de momento solo viendo lo que contienen y como podemos acceder a información veremos en su momento como la mayor parte de ellas nos permiten también la edición permiten por tanto editar el contenido y ver la repercusión que tiene en su aspecto que es lo que nos permite trabajar con aplicaciones web en tiempo real una de las grandes ventajas de Fireback empezamos pulsando la pestaña de la consola la consola de Fireback que lo que va haciendo es mostrándonos los errores Java Script en el momento justo en el que se van produciendo podrían aparecer también mensajes del log cuando se produce un error si se ha incluido dentro de el script pero como veremos en su momento esta vista consola tiene otra utilidad fundamental que es su uso como un entorno de edición en tiempo real podremos ir escribiendo nuestro código Java Script y verlo en ejecución en el mismo navegador seguimos con la pestaña HTML que no podía ser de otra manera en ella podemos ir viendo bloques de código HTML en esta ventana del contenido principal podemos pulsar sobre los signos más para expandir o menos para contraer los distintos bloques que forman el HTML como podemos ver el propio fireback ya va intentando sangrando el código para que pueda ser más fácilmente legible como podemos ver hay que indicar que lo que estamos viendo es el modelo del navegador del DOM después de que la página haya sido renderizada así que no tiene por qué ser necesariamente el HTML original de una página este sería el código que veríamos si pulsáramos en cualquier página web para ver el código fuente esto quiere decir que si en el código original aparece un elemento que posteriormente por ejemplo usando Javascript eliminamos en este código no aparecerá ese elemento ya que al renderizarse desaparece a la derecha del panel principal como vemos aquí aparecen tres pestañas la pestaña estilo la pestaña maquetación layout y la pestaña DOM cada una de estas pestañas lo que va a hacer es mostrarnos distinta información sobre los elementos HTML que en cada momento tengamos seleccionados lo mismo que ocurría con la ventana principal la información que aquí aparezca está basada en la página después de haber sido renderizada así que los detalles pueden diferir del código crudo HTML por ejemplo los errores de diseño en la fuente original puede que se corrijan a través del navegador y por tanto no aparecerían al modificarse al ser renderizados observa como cualquier elemento sobre el que pulsemos inmediatamente nos aparece aquí la información para poder entender el modo de funcionamiento aquí en la estructura del DOM la maquetación y el estilo en tercer lugar la vista CSS que podemos verla que es la encargada de mostrarnos todas las reglas de estilo que se definen para el archivo y que desde luego pueden ser tomados de muchos archivos CSS pueden estar embebidos en páginas HTML por ejemplo o pueden como vemos aquí pulsando en la ventana podemos acceder o estamos viendo global CSS pero podemos acceder a los otros archivos que bien contengan en el propio archivo código CSS o bien contengan un enlace a otro archivo CSS por lo tanto desde aquí sin tener que andar buscando en el código podemos acceder absolutamente a todas las propiedades de estilo que se le aplican a una determinada página otra característica interesante es que situándonos sobre alguno de los elementos que aparecen en las propiedades CSS como vemos aquí por ejemplo en los colores nos aparece inmediatamente a la derecha el color simplemente con el valor de esa decimal observa como al momento nos aparece también como con imágenes si localizamos alguna imagen bien nos muestra una miniatura de la imagen o nos muestra el marco de la imagen observa como aquí nos indica que es de 200 por 1 16 por 1 y en este caso vemos también una miniatura son algunos de los bordes que está utilizando por ejemplo puede ser también una gran ayuda pues por ejemplo lo de los colores ya es bastante útil de por sí y en algunos otros casos también puede valer como vemos aquí nos indica el tamaño del marco que contiene la imagen por ejemplo a continuación la cuarta pestaña la vista script que aquí vemos de entrada bastante similar a la que veíamos en CSS aquí contiene todos los archivos o incluyo todos los archivos en este caso como vemos que contienen javascript bien código javascript directamente o enlaces otras páginas que contengan código javascript todo el código javascript que se le aplica a la página que estamos viendo aparece en esta ventana y podemos acceder en cualquier momento a cualquiera de los distintos códigos javascript que se le están aplicando como vemos esto significa como pasaba con CSS que ya no es necesario que nos estemos moviendo por todas las páginas que como vemos puede ser realmente complejo para saber desde donde se le aplica javascript donde se le aplican scripts a una página web en concreto una diferencia respecto a HTML e CSS decíamos que en estos dos casos el código que se nos muestra es el código después de que el navegador renderiza la información aquí en este caso con los scripts lo que tenemos es el código crudo antes de ser ejecutado y vemos como a la derecha de la ventana principal del código de acción script está una colección de componentes de la interfaz de usuario desde la cual se pueden controlar las partes más sofisticadas de la depuración con javascript de la monitorización del estado de las variables la configuración de puntos de corte o puntos de ruptura y movernos a través del código de un script veremos más adelante como funcionan estas herramientas veremos estas herramientas cuando están trabajando la quinta de las pestañas que es la pestaña DOM que es la que nos muestra un listado muy exhaustivo y totalmente libre de adornos de todos los elementos que forman el árbol DOM de la página que estamos viendo aquí tenemos un ejemplo de momento estamos viéndolo en páginas que se están usando y esta es nada menos que la página de DIG posteriormente cuando veamos algún trabajo práctico lo veremos con contenidos más sencillos pero aquí podemos como vemos acceder absolutamente a todo el DOM de la página que estamos visualizando en cada momento el DOM como ya sabemos una de sus características es el anidamiento observa como alguna de las ventanas en la parte superior aparece este tipo de menú de migas de pan que nos permite de modo muy rápido volver hacia atrás para situarnos en el anterior si estuvieran abiertos más pulsando sobre cualquiera de ellos volvemos aquí de nuevo a el principal de el DOM seguro que si miramos en cualquier página nos encontraremos que aparecen reflejados muchos elementos del árbol DOM que no consideraríamos como parte de nuestra página puede ser por ejemplo el modelo de página que use Firefox o las funciones nativas que utiliza Java Script aquí van a estar reflejadas porque influyen en el aspecto que ofrece la página y el funcionamiento en la columna de la izquierda la que vemos aquí tenemos listados los diferentes elementos que forman el DOM mientras que a la derecha lo que aparecen son los valores que tiene cada uno de esos elementos aplicados en ese momento y a través del menú de migas de pan podemos en cada momento saber donde nos hemos situado donde nos encontramos observa como podemos irnos situando en distintas partes y así pues encontrando alguno podríamos aún seguir bajando más en el alidamiento aquí lo vemos por ejemplo esto es otra característica que veremos también un momento y vamos a hablar de ella pero justo ahora ya que se probó pues ya tenemos aquí un ejemplo se pueden encontrar muchos más que es que el modo de moverse por las distintas pestañas como vemos se puede hacer de modo sencillo pulsando sobre la pestaña pero también de modo interactivo como vemos ahora estamos en el DOM pero al pulsar sobre un elemento en concreto nos llevó a la vista script porque hacía referencia a un código javascript y por lo tanto de modo interactivo pasamos ya a la otra vista así que por lo tanto puede ocurrir en ocasiones aquí vemos como nos estamos moviendo que al pulsar sobre un enlace la información nos lleve a una pestaña distinta porque es aquella que nos va a permitir entender ese código en concreto vemos aquí de nuevo como pulsando nos lleva al script en concreto sobre el que pulsamos por poner un ejemplo y por último en cuanto a estas vistas a las pestañas tenemos la vista de red que es la que aquí vemos y que lo que hace nos ayuda a entender todo el tráfico HTTP y los tiempos de carga para los distintos componentes que constituyen la aplicación en este caso una aplicación como DIG compleja aquí vemos todo el tráfico el trasiego e intercambio de información que se produce una mina para todo aquel que quiera profundizar en entender cómo funcionan e interactúan los servicios web en la actualidad en el cual este intercambio constante de información entre distintos web services es la tónica de las aplicaciones web la lista de entidades que aparece recogida que aquí vemos en este ejemplo incluye cualquiera de los ítems que haya en el sitio y que lleva a cabo cualquier tipo de petición HTTP individual pueden ser marcadores HTML pueden ser reglas CSS imágenes código javascript aquí se incluye es una parte importantísima cualquier llamada ajax remota que tenga lugar desde aquí podemos analizarla y también información sobre los medios embebidos como puede ser por ejemplo archivos flash que se reproducen en la página podemos seguir la ruta que lo lleva hasta que aparecen en nuestra aplicación lo que hace por defecto esta vista de red aquí lo vemos es mostrar los paquetes que se están intercambiando y las secuencias de carga con información como vemos sobre cada una de ellas pulsando sobre cualquiera de las filas es cuando se expande con todos los detalles para esa petición en concreto y aquí nos revela hasta el más mínimo detalle todos los pormenores de la información y del intercambio de contenidos que está teniendo lugar decía también hace un momento que el modo en el cual podemos acceder a cada una de estas vistas el más obvio que es el que estamos utilizando es simplemente pulsando sobre la pestaña para cada una de las vistas pero ni mucho menos es la única Firebug tiene otros sistemas para alternar para cambiar entre las distintas vistas un segundo sistema que era el que justo antes se producía por casualidad o simplemente porque es muy común esto la mejor manera de verlo en funcionamiento es que vayas practicando cuando pulsas sobre determinados enlaces puede que se abra en lugar de abrirse en la pestaña en la que estamos que se abra en otra pestaña que coincidirá con aquella que mejor nos muestre el resultado así que lo veíamos antes desde por ejemplo desde un script o desde el DOM como al pulsar sobre un enlace en el DOM nos llevaba a una de las otras páginas eso es lo que se llama el crosslinking en el que por ejemplo vemos cuando encontramos que en el DOM se está utilizando código un script una función inmediatamente nos lleva la función pero la abre en la ventana a la vista del script lo mismo puede pasar si pulsamos sobre algún elemento html css que aparecería también en las distintas vistas en su momento que nos permitieran poder acceder a la mayor información posible sobre ese evento en concreto este crosslinking es otra de las ventajas que ofrece Fireback para integrar toda su funcionalidad otro modo de acceder a las vistas es con el uso del inspector que veremos en su momento más en detalle siempre que estemos con el inspector y situamos sobre algún sitio como vemos pasa directamente a la vista html y nos muestra en la ventana la información resaltada sobre ese elemento en concreto que está en ese momento seleccionado tenemos el puntero sobre él como podemos ver y desde luego también otra opción que nos ofrece es el trabajo desde la consola si por ejemplo queremos acceder de modo rápido a cualquier elemento que esté en el DOM por ejemplo vamos a coger este ahora en un momento vamos a la consola y desde aquí podemos escribir ya lo tengo aquí escrito antes de otra prueba escribiéndolo así inspect y ahora entre comillas el nombre del elemento en concreto al que queremos acceder y al pulsar observa como nos lleva al sitio donde se encuentra ese elemento y también de nuevo cambiando de vista para poder acceder a él de este modo nos lleva al DOM si en lugar de pulsar ENTER después de haberlo escrito voy ahora a copiarlo pulsamos mayúscula ENTER en este caso nos lleva también al DOM pero dependiendo del elemento que fuera podría llevarnos a otra vista vamos a probar con algún otro aquí lo tenemos por ejemplo este mismo que estábamos Fireback Console observa como aquí en el HTML ya aparecía también pues esto que hemos hecho hasta ahora es una simple aproximación a lo fundamental de la interfaz y posibilidades que nos ofrece Fireback con esto claro ahora sí ya es posible empezar a trabajar con Fireback lo veremos en un segundo videotutorial dedicado a este depurador avanzado que es como lo define su propio creador le dije en un principio que la idea es tener claro el funcionamiento para poder después utilizarlo en cursos como por ejemplo el de creación de plantillas con Drupal trabajo con jQuery o Javascript desde dentro de Drupal para poder hacerlo y para poder también trabajar en la creación de plantillas y demás contar con un depurador de este tipo es imprescindible y es necesario conocerlo en profundidad con esto la parte teórica debería estar clara en la siguiente en el siguiente videotutorial será todo una especie de taller de ver ejemplos prácticos de uso de Fireback para depurar estudiar y trabajar con el código de nuestras aplicaciones de momento quedamos en esta primera aproximación aquí por hoy nada más os hablo Jesús Conde nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!